Regresamos a NTV Noticias. La Contraloría General de la República encontró un detrimento patrimonial de 174 mil millones de pesos por archivo de comparendos de tránsito en todo el país. Edwin Suá, de nuestra agencia de noticias, RPTV, nos amplía la información desde Bogotá. Edwin, adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial. Mucha atención que la auditoría realizada al Sistema Integrado de Multas e Infracciones de Tránsito, CIMIT, por parte de la Contraloría General, deja como resultado un detrimento patrimonial que asciende a los 174 mil millones de pesos. También se pudo evidenciar que hay comparendos que fueron anulados, esto por un valor de 140 mil 614 millones de pesos, y se encontró además que prescribieron multas por otros 25 mil 182 millones de pesos. Antioquia tiene el mayor número de procesos archivados, 95 mil 482 por 40 mil millones de pesos. El segundo lugar lo ocupa el Valle del Cauca, el tercero Santander, cuarto lugar para Atlántico, y cerrando el top 5 está Bogotá. La Contraloría General llama la atención ante este hecho por considerar que si no hay una efectiva acción de las entidades territoriales, se contribuye a la cultura del no pago de las multas y además se afecta a la seguridad vial. La evaluación de componente financiero arrojó hallazgos administrativos y disciplinarios por definiciones y falta de control en la planeación presupuestal, tanto en ingresos como en gestos e inversión con cálculos sobreestimados. Es importante señalar que el centro de recaudo CIMIT es administrado por la Federación Colombiana de Municipios. Desde el centro de la capital colombiana informó Edwin Suá. Edwin, muchísimas gracias.